¿Quieres morir? Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Así se hace. ¡Llegan más enemigos! Son como buitres carroñeros. ¿Qué haces? Objetivo a salvo. No se detecta a más enemigos. Estaríamos muertos de la supervivencia. Con suerte se lo pensarán dos veces antes de atacar a otra patrulla de la JTF. Pelean como ratas. ¡Qué tiro! ¡Bien! 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 ¿Siempre lucháis así? Se ha muerto a salvo a los civiles. Se ha muerto a salvo a los civiles. Qué hermoso. Qué disgusto más grande. Algunos de esos rebeldes han tomado como rehenes a unas personas muy simpáticas. ¿A dónde vamos a ir a parar? Mira, te envío las coordenadas. ¿Qué? 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 Las lecturas informan de un eco cerca. ¿Por qué me amenazas? ¿Qué? ¿Qué? Cálmate. Adentro. ¡Vamos! ¡Te cubrimos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! 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 ¿Cómo has hecho eso? Tienes una batería increíble. Si no llegas a venir, esta historia tendría un final muy distinto. Espérame que no pelee contigo. Espérame que no pelee contigo. Es una batería increíble que tenga esta limitación es maravillosa three. ¡Vamos! Ese es la que nos deten. Te coge de la vuelta 13. ¡Vamos! ¡Andréaan! ¡Vamos estos cinco chefs! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creí que estaba acabado hasta que llegaste. ¿Tú crees? Mira a quién tenemos aquí. Se me cierran los ojos. ¿Estás intentando provocarme un infarto? ¿Peligro? Detectado suministros contaminados. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Alerta. Iniciado escáner de contaminación. Eniciado escáner de contaminación. Eniciado escáner. Eniciado escáner de contaminación completado. Datos cargados en la red de la JTF. Eniciado escáner de contaminación. Eniciado escáner de contaminación. Alerta. Un agente está abandonando el equipo.